y hola amigos como están estamos de vuelta con otro nuevo vídeo para el canal esta vez de fifa 19 como pueden ver pues hice una nueva carrera con azmila y bueno vamos a empezar desde aquí para que vean que sirve de aquí como pueden ver estoy jugando profesional tal vez en algunos vídeos ya pueda subir de nb vamos a hacer algunas contrataciones a ver si se puede y bueno pues nada más vamos a esperar que se puedan hacer los refuerzos y ganar el primer partido no se sabe contra quién pero y con el rato tendrá otra teoría mía de fortnite porque es el nuevo teaser así que bueno estense atentos porque ya habrá otro vídeo después de esto así que vamos a poner aquí en esta invitación y vamos a escoger la máscara que es esta de inglaterra vamos a ver la plantilla de mí ya no vamos a jugar el cine de media pues tienen buenos jugadores formación pues igual está bien pero no es hay que yo quiero hacer unos refuerzos aquí a ver si pueden ver así que bueno vamos a ver todos los jugadores del milan y bueno si son buenos como pueden ver y bueno yo quiero hacer algunos refuerzos más así que bueno vamos ahorita ya y bueno pues vamos a salirnos de la plantilla y ya vamos a a buscar jugadores bueno lo que tengo pensado es un jugador tomás hernández pero creo que no está en el fifa así que bueno así que vamos a buscarlo pavón en cristian pavón y creo que tampoco está no no es éste no es éste es povera perdón ni siquiera es quién es bueno vamos a buscar otra vez pavón y aquí están cristian pavón está arriba vamos a ver si si no lo pueden vender o no así que bueno vamos vamos a buscar a otro a otro jugador vamos a buscar aquí así que bueno que vamos a buscar a carlos salcedo un defensor muy bueno mexicano y al portero no sé tal vez a lo mejor a nabuel guzmán o sea necesitamos un portero pero primero quiero ver al portero del atlético de madrid que igual es muy bueno así que bueno vamos a ver a otro jugador que vamos españa que vamos por el portero el atlético de madrid a ver si me lo quien da ahorita el plan no es dar dinero sino cambiar jugadores ahorita nos perder dinero sin perder pero muy poco vamos a ver a ver para cuántos refuerzos nos nos alcanza y bueno vamos por aquí vamos a ver si podemos a david de gea y a marcus ratzford donde está igual a marco rojo pero lo vamos a exponer y estoy buscando marco ratzford creo que no nos está aquí está bueno ok bueno vamos a ahora si vamos a a ver ya si podemos combatre alguno de estos vamos a ver si podemos combatre a pavón un jugador ok no estoy dispuesto a salcedo tenemos que pagar bueno vamos a pagar bueno amigos pues vamos a empezar a negociar por carlos al cero le vamos a poner un importante está contento con el que le dimos 5 años vamos a pagar vamos a pagar vamos a pagar 120 y el fichaje que le vamos a dar 130 le vamos a enviar y está contento bueno carlos al cero ya es de nosotros bueno vamos a volver a los porteros bueno al o black vamos pero primero conviene está más grande pero tiene más media o black así que vamos a negociar por él vamos a ver un portero que él desea y quiere más dinero no vamos a dar más dinero por él pero es que no mejor no vamos a a dejarlo así y ahorita vamos mejor por un el de tigre vamos a ver primero por el de GA y si no quiere pues bueno bueno vamos a ver y si por él vamos a cambiar el portero y le vamos a dar así y quiere dinero igual más dinero y vamos a tener que aceptar vamos a ver cuánto dinero nos queda que sea mucho si no ya no vamos a poder comprarlo joder y oh no puede ser amigo miren que dinero tenemos no nos va a alcanzar para él y para empezar no le gustó la posición que le ofrecimos y bueno aquí va a haber un problema porque no tenemos el dinero suficiente como para comprarlo bueno comprarlo ya casi está pero para comer no nos va a alcanzar ni la mitad creo ni la cuerda así que bueno vamos a ver si cosas si quiere ok pero no creo vamos a enviarle y van a ver que no bueno vamos a contratar a a nuevo guzmán un buen portero igual tigre argentino buena altura así que bueno primero vamos con ratford que igual es un jugadorazo inglés así que bueno vamos a negociar por él y bueno amigos pues vamos a cambiarlo por este jugador que no es que no se llama así que bueno a aceptar bueno vamos a dar más dinero y creo que sí la estaba pensando ahí así que bueno vamos a negociar con ratford para que sea nuevo jugador del milan como pueden ver carlos salcedo y es nuestro jugador defensa mexicano así que bueno aceptar vamos a ver los años del contrato le vamos a poner 4 a ver si está feliz y si bueno no quiere ahí como ven bueno el vale el vale casi todo así que bueno lo que tenemos todo así que bueno vamos a buscar a Nahuel Guzmán y bueno está acá pero primero vamos a buscar igual a un americanista que es Roger Martínez o el Andrés Iberwin así que bueno Roger Martínez igual es un buen jugador del american así que bueno vamos a ver si lo podemos comprar a cual compraríamos y yo de los dos de Iberwin o Roger Martínez yo compraría a Roger así que bueno primero vamos con Roger vamos a ver que que nos dice así que bueno vamos a pagar su cláusula porque pues casi es muy importante para el equipo así que bueno vamos a esperar ya vamos a negociar directamente con él así que bueno están empezando bien las cosas creo que ninguna casi bien es conformidad así que bueno aceptar eh si ok aceptar vamos a ponerle el salario que pues yo creo que él si se merece así que 120 y la la prima fecha así que eh va a estar feliz si bueno ya de nosotros igual es Roger Martínez y bueno creo que una buena compra y bueno vamos a buscar al Portura Anabal Guzmán ahora si y pues vamos a ver si igual eh llegaría a este equipo de mira así que bueno vamos para allá y bueno vamos a iniciar ahora si a negociar con Nahuel Guzmán el portero que esperamos que si sea de nosotros y bueno ya veremos que procede y bueno amigos pues yo voy a dejarlos con con las compras que hice y bueno voy a grabar el segundo clip que va a hacer el partido así que bueno espero que espero que les gusten los esfuerzos que conseguimos y nada nos vemos en el partido en un momento y bueno y ya ahora y Si quieres saber algo sobre mí El sangre en mis veins es lleno de Norte I got that Norte soul, man, I got it We're far from ordinary people Y si quieres saber algo sobre nosotros El corazón en nuestras vidas es lleno de Norte Even cuando estamos rompidos, siempre tenemos suficiente We're far from ordinary people Y pues bueno amigos, ya estamos en el partido Vamos contra el Borussia Dortmund Como pueden ver Ahorita ya se hace la plantilla Que pues vamos a preparar para este partido Así que pues bueno, vamos a escoger esta playera nosotros Y ellos, la amarilla Y ahí está la plantilla Y ya vamos a empezar este encuentro Bueno, vamos a hacer este ejercicio Y bueno amigos, pues voy a narrar un poco este video Porque es un poco más grande De los que he subido Así que bueno, después de los que he subido Y bueno, ahorita nos vemos A ver si los técnicos son consecuentes a su discurso Acá viene a armar plantel, dice Sí, pero lo que pasa es que estos primeros partidos de pretemporada El cuerpo del jugador todavía está un poco duro Pero de cualquier manera Se van a empezar a aflojar a medida que vayan sucediendo ese partido Poco más se le puede pedir al fútbol Muy buen balón a la espalda de la defensa Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego Así como los vemos en las imágenes Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete La posibilidad de jugar muchísimo por los costados Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos Si hay ambición Pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque Esta formación se los permite Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra Les ha dado licencia para ir a ofender al contrario Se quita el balón de encima, liberando su depresión Marcar arriba para recuperar el ribbitas ¡No hay! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Hay muchos lugares para arrancar el análisis de este partido Pero seguramente ninguno que supere la expectativa De la llegada de este delantero Si ha reforzado la delantera tal y como quería el técnico Y ahora esperamos que lleguen los bolos Atentos a que se viene ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Una increíble ocasión! Y no es poder menos ganar Igual este José Carlos Salcedo Y bueno amigos, vamos a hacer una jugada A ver si nos sale un gol Bueno, aquí viene Rats 4 No, otro Vamos a pasar al Rats 4 Vamos a pegar así y gol Bueno amigos Hemos metido el gol Esperé que metieran el gol para despedir Despedirme yo El video todavía no se les pide Pero espero que les guste Y vean nuestro final Like y suscríbete Hasta la próxima Y es gol en contra Gol en contra Sí señor Vaya casualidad O vaya fortuna Para el equipo que patea Porque se apegan En el compañero del arquero Pero nada puede ser La pelota Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Marco Reus Ahí se viene Lo va a tener Martínez Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Uy qué mal pase dio Tuvo pelota en entrada El disparo Y ha pasado cerca No hombre jefe Dedicaste a jugar más Qué mejor Dice Claro que lo van a aceptar Hay tiro libre Y al Milan a defender Ahí está bien Sacada la tarjeta Jugada que no termine En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Suso Rashford Ese fue en cintro Se lamentan Los jugadores Ya lo reventaron Tom Delaney Le ha caído Un regalito Con moño y todo Al pie Increíble La cantidad de personas Que ha venido Este primer día De la Copa Internacional Europea Y la verdad Que me tiene Asombrado La cantidad De público Que hay Y estamos Recién En la fase Lujo Te diría más No parece Un torneo Ambicioso El traslado Para meter Ese balón Entre líneas Ha mandado La pelota Lejos De su área Este lateral Puede ser bueno Si lo aprovechan Rosford Va cayoco Llega Cortando bien Y recupera Ahí levanta El balón Alejandro Del área Ahí va Habitado Para definir Royce Avanza Por el lateral Este equipo Ahora Defender El tiro De esquina Royce Que busca Quien remate Su córner Ahora Que tiene La pelota Ahí está Ahí está Se ha cruzado En el camino De la pelota Están ganando fácil La pelota El árbitro Que dice Cable Amigos de E-Sports Estamos viendo El partido inaugural De la Copa Internacional Europea Y ahora Les ha gustado Queda con él Exacto Se esquivan No se van a repetir Y han perdido La pelota Martínez Ahí se viene Vila Por el lateral Atinto Con el pase Bueno Jugada Desperdiciada Rechazan la pelota Qué lástima Era bueno el despeje Pero el balón Queda en el contrario Queda aún mucho Por jugar Marito Qué te ha parecido Lo hecho hasta ahora Por este debutante Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Qué más Raspo Ahí se viene Vila Por el lateral Es buena Esa pelota Ha estado Maravillosa La respuesta Del arquero Inminente En el peligro Espectacular Ahí tienen la pelota Y se pueden venir A la contra Les han frenado A la contra Todos regresan Tom Delaney Se juntan Alrededor de la pelota Tratando de encontrar Alguno libre Balón cargado De peligro Pasa Momentariamente El peligro El balón al córner Se avecinan Los cambios Veremos cómo Esto se influye En el partido Ahí va La pelota Larga Enviada por Royce Y va el remate Ahí está El arquero Para llevar Tranquilidad Esto es Saque de costado El Borussia Dortmund Pisek Marco Royce Otra buena Pelota Este chico Es iluminado Quiere generar peligro El Dortmund Por el costado La pelota Voló Por ahí Facilidad Total Para el arquero Esa pelota Que va por la banda Martínez Fabio Morini Y han perdido La pelota Ahora Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Muy bien Cortado el juego Ahora Y ahora ¿Qué hace? Ya tiene la pelota Que nos quema Parecía bueno Pero lo que Interceptado Era buena La intención Pero les cortan El balón Queda muy bien A reventarla Rush Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Ojo con esto Un centro Que termine Tom DeNeghi Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Ya se confirma Cambio En el Borussia Dortmund Lucas Pizek Axel Witzel Es un artista Con la pelota Va a haber un cambio En el próximo parón Del juego Ya estaban Me parecen Varias piernas Cansadas Va Cailloco Llega cortando Bien Y recupera Qué dura Barrida Esto merece Al menos Amarilla Hace bien El árbitro Sacando la tarjeta Amarilla El árbitro Que no se da cuenta La barrera Que empieza a recorrer Dentro A mí me parece Marito Que acá los nervios Lo traicionaron A este muchacho Es que se encontró Tan tan cerquita De empujar la pelota Que me parece Que se asustó Y todo Elevando plegaria Van al ataque Buscando igualarlo Es así como el árbitro Notice que nos podemos ir a casa Ya ha ganado el Milan Han ganado varios productos De una efectividad Letal Y claro Llegaron un poquito Pero concretaron bastante Bueno Terminado su primer partido Con este equipo Marito Contá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?